La muerte de Alberto Fujimori está marcada por un profundo contraste en Perú. Mientras una multitud acude al velorio del expresidente, fallecido el miércoles a los 86 años, los familiares de las víctimas de matanzas cometidas en su gobierno lo recuerdan con rabia. Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, pero en diciembre pasado un indulto lo liberó. Fujimori gobernó Perú entre 1990 y 2000 en plena crisis por la hiperinflación y la violencia de la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. Las matanzas fueron cometidas por un escuadrón de la muerte del ejército conocido informalmente como Grupo Colina y encargado de operaciones especiales de inteligencia en el marco de la lucha contra las guerrillas. La justicia concluyó que los 25 muertos en Barrios Altos y La Cantuta eran inocentes y no pertenecían a un grupo terrorista. No ha sido procesado por todos los crímenes que fueron, acontecieron durante su dictadura. No ha habido un reconocimiento del daño causado, no ha pagado la reparación civil. Y en esas condiciones es que Alberto Fujimori fallece en el calor, rodeado con su familia. Entre familiares de víctimas y activistas también hay indignación por la decisión del gobierno de declarar duelo nacional tras la muerte de Fujimori. El conflicto interno o guerra contra el terrorismo, como se denominó oficialmente, dejó más de 69.000 muertos y 21.000 desaparecidos en el periodo 1980-2000, la gran mayoría civiles, según la Comisión de la Verdad y Reconciliación.